Sean todos bienvenidos a Noticias DMO. Hoy tenemos un invitado especial y entre los dos vamos a ver la actualización del día de hoy. Bienvenido a Godzumon, un gusto tenerlo con nosotros. En la sección de noticias donde la información oficial en el día abunda y la reorganizamos para usted. Comenzamos por las misiones, volvieron los EP al servidor y nos encontramos con sellos de bloqueo. Importante para aquellos que quieran llegar al 100% sumándonos un total de un 1% a completar los 3000, aprovechando que los opponents están baratos y maximizando el uso con el farmeo. Sin salirnos mucho del evento tendremos una serie de misiones. Comenzamos con Piximon teniendo que matar 3 Calabarmon en Waterfront por un total de 10 DP. Luego de completar la misión continuamos con una nueva donde tenemos que matar un Sephirothmon y un Petaldramon. Estos son un poco más duros y aparecen cada 10 minutos por lo que vamos a demorarnos un poco si estamos solos. La recompensa es de 25 DP y un símbolo de lucha. Seguimos con la misión de Chakumon donde vamos a tener que matar un Cheruimon Evil y un Shadow Serafimon en el salón de la lucha. Mismo mapa que el mismo nos teletransporta por un total de 25 DP y un emblema de la lucha al completar la misión. Con estas 3 misiones damos por terminada nuestras misiones diarias y pasamos a la noticia siguiente. Para esto vamos a dirigirnos con nuestro nuevo compañero que casualmente tiene la misma voz que yo y se ve similar. Hola Ramza, bienvenido. Hola Gutsa, un gusto trabajar aquí con usted. Y como bien iba diciendo nuestro amigo Gutsa, los cambios que nos trae la tienda son bastante variados. Si bien el evento Jumping y la unión de servidores se llevaron toda la atención, tenemos algunas cosas bastante interesantes en la tienda el día de hoy. Comenzamos con la sección de Babel y tenemos al dúo de AOA y Set Millennium Month por tickets junto con el Alpha de OX. Comenzamos con las ofertas y el primero es el paquete de encantamientos de Novato. Por un total de 79 Kronos nos ofrece una cápsula de reinicio A para volver a hacer un stat, 5 cápsulas de reinicio comunes para bajar de uno en uno y 4 sets de Mega Digiclones. Seguimos con el paquete de Level Up Novato por un coste de 59 Kronos. Nos da 5 cajas de buffs por 5 unidades cada uno, un total de 25 buffs de una hora, 30 buffs de 1000% de experiencia, 15 cristales de 1000%, 10 chiles que nos aumentan un 200% y un booster de 15 días que nos aumenta un 300%. Seguimos con el paquete de Conveniencia de Novatos. Por un total de 99 Kronos nos dan 15 archivos, 20 inventarios, 20 warehouse, una expansión de mercenario, 50 megáfonos, 250 bananas y un uniforme escolar ajustado de 30 días. En el último paquete tenemos al pico de evolución. Por un total de 75 Kronos podemos comprar uno de 10 paquetes de 50 picos de evolución, aumentando el daño de ataque y de habilidad en un 50% a las Megas X y un 25% a las BMX. ¿Esto es una pista? ¿Acaso volverán las X o simplemente es un apoyo a todos los que sacamos Galand X y queremos usarlo? No se sabe, eso lo tendremos más adelante, pero pasando a la sección de Tamers tenemos los paquetes de Ryo, Joe y Henry. Cada uno con su respectivo Tamer, su Digi 4 o 5 de 5 y una serie de ítems para elevar rápido y sacarlo a gusto por 149 Kronos. Tenemos nuevamente las auras X e Y de 30 días por un total de 59 Kronos y en la sección de vestimenta tenemos unos trajes de verano que nos darán 700 de ataque, 77% de velocidad y 300% de experiencia cada uno con su Tamer respectivo. Siguiendo con la temática tenemos el equipo de natación turbo que por 22 de Kronos nos da 100 de ataque y 200% de experiencia por 30 días. Y como último terminamos con la sección de skills doradas de Tamer por un total de 69 Kronos por 30 días. Esta es toda la tienda por hoy así que volvemos con Gutsa. Y así es mi querido Ramsa, un gusto haber escuchado esos cambios en la tienda, pero por el momento las recompensas de Login siguen siendo las mismas teniendo energía recargable por conexión y los fines de semana a Real Alemón. En la mañana hubo fuertes cruces entre los jugadores del ex servidor Lucemon y los oriundos de Alfamon, pero por suerte los inconvenientes fueron mermando y sé que por ahí hubo algún baneado, por lo que Tamers no pierden la calma. Hubo algunos que fueron obligados a cambiar de nombre y otros que aprovecharon esta oportunidad para vendarlos. Siempre hay gente que aprovecha estas oportunidades, así que cuídense. Gotsumon, ¿querrías decir algo para cerrar el programa? Pronto tendremos un móvil cubriendo el jumping, por lo que sin más que decir nos despedimos desde el estudio. Buen jumping y mucha suerte.